Es un segundo vídeo, esta es la parte 2 del vídeo Nada me quedan un sobre por pegar y este y un sobre No me gusta hablar mucho 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 Las últimas 5 estampas de mi último sobre porque son 4 Compré álbum con 4 estampas Un poquito No me gusta hablar mucho Nada más es una y me quedan 4 solamente Ya pegué una de mi último sobre 215 No, 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 no Brasil 369 el anterior de Atenas fue uno de Nigeria Hace rato fue también pero ese fue hecho eco porque lo puse con un vídeo 306, no, 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 Ricardo Rotri 300 7, 8 la siguiente página que es que es Suiza este es el último este me salió chueco porque estuve grabando y otro y aparte será más largo y lo digo porque son dos videos este es mi desastre de estampas mi desastre de estampas los dos mundial de Rusia 2018 muy bien gran álbum salí hasta luego salí hasta luego que es